¡Qué rollo bandita! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más para este canal. Yo soy Bayro, ya se la saben. Gente, antes de que comience el video, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal. En caso de que todavía no lo hayan hecho, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún solo video de este canal. Y no está de más, invitarlos a que se pasen también por nuestros directos que hacemos de lunes a viernes entre las 7 y 8 de la noche hora México. Ya estamos aquí en directo en YouTube para que se pasen. Jugamos juntos, hacemos contenido barrio, no solo de Windows Print. Así que estén pendientes. Otra cosa es que ya pueden hacerse miembros exclusivos del canal. Solo tienen que aplicarle ahí por ahí al botoncito que dice unirse. ¿Ok? Van a tener beneficios exclusivos. Otra cosa, redes sociales, tanto Instagram como la página de Facebook, el grupo de Discord, el grupo de WhatsApp y las listas de reproducción, códigos, análisis y más información pueden encontrarlo en la descripción de este video. Nos vemos en el video. ¿Qué debemos hacer en los primeros 8 días desde la apertura de un nuevo servidor? De eso vamos a hablar el día de hoy, gente. Pero quiero que sepan por qué vamos a hablar acerca de ello. En 8 días, para ser exactos, se abre el servidor 2000. Actualmente el último que se abrió fue el 1984. Es decir que faltan 8 días porque se abren 2 servidores al día. Faltan 16 servidores para el 2000. Entonces en 8 días tenemos nuevo servidor, servidor 2000. Muchos no saben de qué hablo, pero lo hemos comentado desde tiempo atrás. En el servidor 2000 vamos a iniciar una nueva cuenta, su servidor. Muchos miembros del canal que están en el grupo de WhatsApp. Actualmente el grupo de WhatsApp pasó por ahí inconveniente. Ya no se puede aceptar más gente, pero tenemos un nuevo grupo de Discord en donde también estamos pendientes de ese servidor. Por si gustan unirse, el link está en la descripción. Pero no solo mi comunidad, gente. A esta causa también se une el creador de contenido llamado HMs. Por si gustan pasarse por su canal, también él va a estar subiendo contenido acerca de este nuevo servidor. No tiene nada de especial, simplemente que es el servidor 1000 y que vamos a entrar mucha, mucha, mucha gente. Entonces va a ser un servidor bastante, bastante activo. Normalmente estos servidores suelen carecer un poquito de gente ya despasaditos de los 2, 3 meses. Se empiezan a vaciar un poquito. La gente deja de jugar, gente pierde el interés. Bueno, este servidor no va a ser el caso porque va a haber mucha, mucha gente apoyando. Bueno, entonces, por si gustan unirse, el día 19 de marzo, que es un día martes, abre este servidor por si gustan entrar, ahí va a estar su servidor. Se van a hacer clanes, se va a hacer una comunidad especial y demás. Y spoilers, les voy a hacer sorteitos por ahí. Que ya tenemos patrocinador oficial de un sorteito de VIP3 y vamos a ver si se unen más a la causa para que estén pendientes. Entonces, para toda esa gente que va a iniciar en ese servidor y para toda esa gente también que no va a iniciar, pero ya está en ese proceso de los primeros 8 días de juego, vamos a hablar sobre qué recomendaciones debes hacer, ¿ok? La primera de ellas, gente, es que tú cuando comienzas, cuando recién te creas una cuenta, eres nivel 0 o nivel 1, no recuerdo. Pero el chiste es que eres el nivel más, más, más bajo, ¿ok? Lo primero que debes hacer es tratar de subir a nivel 10. ¿Cómo lo vas a hacer? Haciendo misiones, recolectando estas recompensas AFK. Aquí nos están dando la experiencia que necesitamos. Pero, ok, ojo con esto. Al menos los primeros 8 días, el primer mes, te recomiendo hacer las incursiones que te van a dar aquí. Máximo vas a poder hacer 4 probablemente. Entonces, haz las incursiones. Una te va a hacer gratis, creo que dos son gratis. La tercera ya te va a costar 50 de oro. La cuarta te va a costar, no sé, 100 de oro. Y la última, 200 de oro, me parece. Pero, ojo ahí. Ojo ahí. Si gastas un poquito de oro, pero puedes recuperarlo aquí en las misiones. ¿Ok? En las misiones, con esas moneditas que te dan, porque tú incursionas y te van a dar estos. Esta información de misiones, cuando tú incursiones. Entonces, esa información de misiones la puedes utilizar para mandar misiones aquí. Y puedes recuperar ese oro. Por ejemplo, miren, esta no está preparado esto. Solo lo abrí al azar. Y miren, llevo 60, 60, 60. Ok, ya son 180. Acá llevo 300. Ok, ya son 480 de oro. Que probablemente solo en esta tirada ya lo recuperé. Además de que toda la noche deje misiones. Bien. Eso, por ese lado. Porque al principio lo que necesitas es nivel. ¿Ok? Alcanzar el nivel 10 de inmediato es tu prioridad. ¿Por qué? Porque solo a nivel 10 vas a desbloquear la opción de canjear. ¿Y aquí qué vas a canjear? Si tú eres seguidor del canal, ya sabes que existen códigos. ¿Verdad? Que te dan regalos. Bueno, si no lo eres, te cuento que hay unos códigos. La recopilación la tengo aquí en el canal. Por si gustas pasarte. Recientemente hicimos la recopilación de códigos. De ver cuáles están funcionando con el código actual del mes. Para que vayas y lo cheques. Igual voy a intentar dejártelo en la descripción de este video. Eso por un lado. En estos recompensas. Estos canjeando estos códigos te van a dar unas recompensas. Entre ellas, te van a dar las actualizaciones para... Son unos pergaminos aquí que te permiten saltar, 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 saltar. Sin gastar un solo oro. ¿Ok? Eso te va a dar más tiempo a ti de farmear oro. O sea, solo elige las misiones de oro. Solo elige las misiones de oro, al menos hasta que se te acabe estos pergaminos rojos que te van a dar esos códigos. ¿Ok? Pero no solo te van a dar eso. También te van a dar unos pergaminos de invocación básicas. Muy parecidos a estos. Yo tengo 271, pero si utilizas todos los códigos, te van a dar alrededor de 600, más o menos 500. Si alguno ya caducó, pero creo que son 600. ¿Ok? También te van a dar boletitos de estos. Yo tengo 30, pero tú vas a tener como 200. ¿Ok? Repito, si canjeas todos los códigos. Además, te van a dar un poquito de oro. Y esa es la segunda recomendación. Ahorra todo el oro posible, al menos hasta la primera semana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pasados los primeros ocho días o la primera semana del servidor, se te van a habilitar ya los eventos globales. Y eso incluye tanto eventos que están transcurriendo, como este, por ejemplo, de la Casa Gacha, que tú no lo vas a ver en tus primeros días. Como estos banners, que algunos son quincenales, otros son semanales. Y estos los vas a ver una vez que ya esté tu servidor enlazado al global, se podría decir, a los eventos globales. Sí te va a aparecer alguno que otro banner aquí, pero pues no son los globales, son a lo mejor los que te dan por inicio. Yo no los veo, pero tú los vas a ver a lo mejor porque eres nuevo. Te recomiendo tirarla ahí. La verdad es que no, porque en caso de que no te llegue a dar el oro, va a ser oro desperdiciado. Mejor espérate a que pasen los primeros ocho días y entonces le tiras. Es la segunda recomendación, ahorra todo el oro posible, farmealo. ¿Cómo lo vas a hacer? Tú vas todo, haz las misiones, haz las batallas de arena, haz todo lo que puedas hacer, hazlo. La forma más fácil te digo de farmear oro es aquí. Va a ser aquí, con estos pergaminos que te van a dar para actualizar esto. Y encontrar todas las que te den oro. A partir de 60 de oro está muy bien que le tires, ¿ok? Bueno, eso por el lado del oro, gente. Ahora bien, ¿qué otra cosa te recomiendo? ¿Verdad? Mira, es normal que cuando tú comienzas una cuenta, unos tengan más suerte que otros en la cuestión de sacar personajes de 5 estrellas buenos. Sobre todo buenos. Todos van a sacar 5 estrellas. Por ejemplo, tu primer tiro aquí en Invocación Premium va a ser un 5 estrellas. Tu primer invocación de elementos, antes del nivel 30, va a ser un 5 estrellas. Así que elige bien cuál elemento lo escoges porque de eso te va a salir tus 5 estrellas. A ver, no te desesperes. No te desesperes si en tus primeros 8 días no te sale un personaje bueno. Lo que te salga en tus primeros 8 días no va a definir tu equipo final. No va a definir tu suerte al final, ¿ok? Si tú ya tienes planteado un equipo final, eventualmente lo vas a ir pudiendo conseguir. No te desesperes. Algunos tienen más suerte que otros, ¿ok? Igual, eso es cuestión de suerte. Ahora bien, lo que te vayan dando en cuanto a ninjas de 5 estrellas, úsalos, ¿ok? Úsalos, tú mételos a tu equipo y puedes subirlos de nivel hasta nivel 100 y utilízalos para hacer tus misiones. Que normalmente nivel 100 es lo que vas a estar ocupando la primera semana. Súbelos, súbelos, súbelos. Si en algún momento, ¿ok? Escúchame bien. Si en algún momento ya no los vas a ocupar, no hay problemas. Te pueden regresar los recursos. Te vas a esta parte, le das renacimiento. ¿Ok? Puedes reiniciar hasta 3 ninjas al día. Completamente gratuito. Y, pues bueno, te regresan todos los recursos y nada. Hasta ahí. Y en caso de que lo hayas subido de estrellas a 6, 7 estrellas, por un poquito de oro, lo puedes retroceder también. Lo pones por acá. Le picas y lo retrocedes igual. Te dan todos los recursos y todas las copias que gastaste. Las copias del ninja, los demás van a aparecer como ninja souls. ¿Ok? Ese consejo te doy. Utiliza lo que tengas a la mano. No te desesperes. Ya, pasando la primera semana, ya entonces verás a qué ninja le tiras en los banners. Fíjate muy bien, por ejemplo. Los banners globales siguen transcurriendo. Así tú estés viéndolos desde el inicio o no. Los banners siguen transcurriendo. Así que, por ejemplo, si hoy nos tocara el día 8 y se activaran los banners, estaríamos viendo este banner de Naruto Barion a un día de terminarse. Entonces, no vayas a cometer el error de invocarla aquí. Porque solo podrías invocar un día y para poder sacarlo ocupas 14 días. ¿Ok? Y bueno, aquí el tema de las invocaciones Yank y Yank. Ya las expliqué en otro video, pero se necesita gastar 10 dólares para asegurar un personaje aquí. Así que los Yank Yank no los veo rentables. Al menos no si vienes empezando. ¿Ok? Pero si, por ejemplo, estos de por acá, que estos sí son asegurados. Todos los que salen acá son asegurados. Tanto Yank Yank como elementales. Pero los Yank Yank de banners como este, por ejemplo, pues no, no son asegurados. Al menos no de forma gratuita con oro. Y este Barion tampoco. Y pues solo por comentarlo, ¿no? Bueno, ahora bien, no te desesperes tampoco si no tienes una idea clara del equipo que quieres hacer a futuro. Tienes tiempo. Tienes tiempo utilizando los personajes buenos que te vayan saliendo. Que vayas pudiendo canjear. Que Naruto, que Pain, que esto, que lo otro. Utilízalos. Utilízalos al menos en los primeros 8 días, como te mencioné. ¿Ok? Ya después veremos. Ya después veremos qué equipo te haces. Investiga bien los ninjas. Chequete los videos. Las tier lists. Que, de hecho, falta actualizarlas ya. Ya vendría ya una actualización. Ya han salido algunos ninjas SPA más. Pero, de momento, chequete las tier lists. Chequete las recomendaciones de equipo que damos aquí en el canal. Y hazte una idea más o menos de lo que quieres. Recomendaciones rápidas. Kawaki está bastante fuerte. Naruto y Minato está muy, muy fuerte. Neji sigue bastante, bastante fuerte. Naruto sabio. Es la viaje confiable. Se consigue rápido. Es bastante bueno. Calidad, precio, se le podría decir. Y eso, gente. Y, al menos, en los primeros 10, toma en cuenta eso. Haz torre ninjas. Haz lo que son las misiones estas. Lo más que puedas. Te va a dejar hacer ahí cada dos niveles, creo. Seguir avanzando en el modo historia. En la tienda, de momento, no gastes nada. No vaya a ser que te gastes recursos en una cosa que no querías. De todo ya tenemos guía. Tenemos guía de la vivienda. Tenemos guía de comparte chacra. Tenemos guía de muchas cosas. Conforme vayas avanzando, vas a ver pergaminos. ¿Ok? Utiliza los que te vayan dando al inicio. Es muy complicado conseguir el de tu agrado. ¿Ok? Al menos hasta los primeros, no sé, dos meses. Vas a, entonces, poder ponerle algunas cosas más específicas a tus ninjas. De momento, utiliza lo que te vayan dando. Vas a desbloquear los yutus cuando tengas tu primer ninja de seis estrellas. Entonces, ¿es importante? Pues es importante, pero igual. Cuando quieras ponerle la build definitiva, va a ser hasta después. Entonces, al principio, consejo que te doy. Los que ataquen con T daño, que es daño de taiyutsu. Los vas a identificar porque te metes a las habilidades y aquí dice T daño. Ok. Lo vas a poner combo taiyutsu. Ok. Para que tengas probabilidad de atacar dos veces. A los que ataquen con lo que es A daño, es ninjutsu daño. Vas a poner combo de ninjutsu. ¿Cómo vas a saber eso? Vas a leer las habilidades y vas a chequear si atacan, por ejemplo, aquí daño a, que es daño de ninjutsu o daño a distancia, creo. El tema que es que le pones combo ninjutsu para que tengas probabilidad de atacar doble. Eso en el caso de atacantes, en caso de tanques, le puedes poner, por ejemplo, tu tanque barrera de jutsu. Ok. Este. Como primer jutsu y después vas viendo builds, vas viendo builds. Y si desbloqueas y tienes esta campanita aquí, le picas y aquí vas a ver lo que más utilizan las personas que tienen personajes de estos. Así que eso. Ahora, si tienes un healer, la vieja confiable es ponerle flor de vida. O en mi caso, por ejemplo, el robustez, porque el flor de vida lo llevo por acá. Ojito ahí. Utiliza lo que te vayan dando, si es verdad. Pero si puedes ponerle al menos esos básicos, te va a ir joya. De verdad, te va a ir muy bien. Vas a desbloquear en un futuro chakra, invocaciones de veces, pero no en los primeros ocho días. Así que solo vamos a abarcar eso. Ok. Vas a reclamar tus recursos. Abre todo lo que te den. Todo, todo, todo. No empieces aquí que voy a ahorrar, voy a ahorrar. Sí, vas a ahorrar, pero a futuro. Ahorita, en los primeros ocho días, abre lo que te den para que puedas avanzar de forma más rápida. Y básicamente yo creo que sería esta la guía rápida de los primeros ocho días. Consigue un clan. Trata de conseguir un clan. Bastante importante conseguir un clan para que empieces a conseguir monedas de clan. Estas moneditas de aquí no te las vayas a gastar en la tienda hasta que subas todas tus habilidades de clan. Y no las subas porque ya no tienes pergaminos. Pero súbelas, súbelas, súbelas. Ok. Prioridad ahí en cuanto puedas. Consigue un clan. Es bastante importante que participes en las batallas de clan. Pruebas de clan y también en rivales de clan. Ok. Importantísimo para que le eches un ojo. De ahí en más, gente. Solo es jugar, jugar, jugar. Reclamar recursos, reclamar recursos. Jugar, jugar, jugar. Hasta que tengas un excelente equipo, gente. Esta pequeña guía se termina aquí. Pero si quieres que la continuemos, deja ahí en los comentarios tu opinión. Apoya este video con un me gusta. Y pues nos estamos viendo, ¿no? Además, quería decirles que en cuanto salga el servidor igual, vamos a estar grabando el día a día. Día 1, día 2, día 3, día 4 para que vayan viendo mi progreso. Vamos a intentar jugar free to play sin gastar ningún solo peso. Para que pues vean que sí se puede, ¿no? Eso por ese lado. Pero igual, para que estén preparados, sepan más o menos qué hacer. Les estoy haciendo esta mini guía de avance. Ok. De progresión. Nos vemos en un próximo video, gente. Espero que les haya gustado. Si fue así, regalenme un me gusta. Suscríbanse si todavía no están suscritos. Y pasense por los directos que hacemos 8 de la noche más o menos, hora México, de lunes a viernes. Nos vemos.